Hola amantes de la Franja, Francisco Vasco aquí con otro video para ustedes en Ponte del Pueblo TV y ya su oficial, ya regresa a casa José Luis Sánchez Solá el Chelis vuelve a dirigir al Pueblo de la Franja una decisión que hace para la afición a los medios de comunicación y a la ciudad entera, algunos aman la decisión, otros completamente la odian, hay de los dos lados y uno de los temas que ha surgido recientemente fue precisamente del ex equipo del Chelis, Las Vegas Slides FC de la segunda división de los Estados Unidos, la USL el equipo de Hacio del Pecado compartió este tweet donde comparte un artículo que indica que el Chelis vuelve por cuarta ocasión al Pueblo y el equipo dijo, cuarta ocasión, solo nos tomó una aprender, el Chelis no se quedó callado y mandó este tweet diciendo que no era el comentario que esperaba, que está seguro que al dueño no le gustó que es muy desafortunado y que espera una disculpa aquí en Ponte del Pueblo TV vemos las acciones del equipo de Las Vegas como muy desafortunadas, como nada profesional pero también hoy en este video veremos lo que fue la etapa del Chelis en Las Vegas algo muy interesante empezando aquí con su presentación oficial for many years we've waited for this moment someone with an intense and controversial personality comes to impose discipline to energize our city with all his passion y y y y El Chalice Pues ahí vieron la presentación del Chalice Con este equipo de Las Vegas Algo muy interesante Como había dicho toda su etapa aquí En este equipo estadounidense de la segunda división Fue algo muy muy interesante De hecho desde la pretemporada Empezó a hacer mucho ruido El señor Sánchez Solá El Chalice se ha sacado de un juego pretemporada Contra Vancouver de la MLS Y en vez de retirarse del inmueble Pues no Ahí se queda en las gradas con los aficionados Y incluso hasta empieza a fumar Y no iba a ser la única vez que el Chalice Iba a ser suspendido con su equipo De hecho Una de las más notables fue una suspensión de 7 juegos Por agredir a un árbitro El técnico poblano Formaría un equipo interesante en Las Vegas Con muchos viejos conocidos del fútbol mexicano Como Juan Carlos El Cabe García Marcelo Alatore Edgar Gerardo Lugo Y por supuesto Joel Wiki Ok mañana tenemos la oportunidad De cambiar la historia Hay que apoyar al equipo Las Vegas Lights Y es mejor gritar Viva Lights Los jugadores eran muy interesantes Pero mucho más interesante que eso Era la forma que el equipo de Las Vegas Usaba el Chalice Como mercadotecnia Como usaban en promociones Un ejemplo Este de aquí Del 5 de mayo Hola Los saluda su amigo Chalice Y técnico de De Las Vegas Lights Y los quiero invitar este próximo domingo Perdón Este próximo sábado 5 de mayo 8 de la noche Cashman Field Tenemos un partido contra Tulsa Y queremos darle un tributo Queremos hacerle un homenaje A toda la gente Que luchó en esta batalla Del 5 de mayo Todos los jugadores Antes de empezar el partido Cuando salten a la cancha Todos van a usar Un atuendo como estos Muy honrados Y Y con toda la Con todo el pensamiento De De hacerles un homenaje A toda esta gente Que ganaron la batalla Del 5 de mayo En el año de 1862 Ante la inminente invasión francesa Por segunda Por segunda vez Los franceses Querían tomar Querían tomar el país Desembarcaron en Veracruz Y en el camino Hacia la capital Hacia México Pasaron por Puebla Puebla Mi ciudad Una ciudad de paso En esos En esos tiempos Y ahí en el En los fuertes de Loreto Guadalupe se enfrentaron En los franceses En los franceses 35 mil mil militares O soldados franceses Contra 25 mil Soldados mexicanos Reforzados Ahora sí que Reforzados En el Reforzados Por los Por la gente De Zacapuastra Por los cintos De Zacapuastra Que es Este es el traje Para Para tal efecto Este es el traje Que usaron Con un machete Y así Defendieron La entrada Del ejército A la capital No pasaron De la capital 62 días Duró la batalla Y al final De cuentas Pues expulsaron A los franceses Sin tener que llegar A la ciudad De México Recuerden Próximo sábado 8 de la noche Cashman Field Las Vegas Light Va a ser este homenaje Para Para la gente Y nosotros Los jugadores Y el cuerpo técnico Les vamos a hacer Un homenaje a ustedes Ganando el partido Los esperamos Gracias Y no Esa no sería De promoción Más interesante Que el equipo De Las Vegas Lights Tuviera en la etapa Del Chelis Aquí des va La promoción Más interesante Yo se las puedo explicar Pero mejor Que daga El Chelis Un comentario Del próximo evento Que se va a tener El 8 de agosto Aquí en Cashman Field En Las Vegas En nuestro partido De local Que vamos a tener Contra el Galaxy Un helicóptero Se va a parar En el medio campo Me imagino A una altura A una altura Pequeña Y va a soltar A 200 personas Seleccionadas No sé Cómo las vayan Van a seleccionar Van a soltar Desde el helicóptero 5 mil dólares En billetes de uno Y algunos De a 100 El caso está Que al final De cuentas Van a ser 5 mil dólares Y van a caer The chopper Has arrived The cashman The cash is out Fat Joe's Got nothing On this guy They're making it rain Get to the chopper Dollar bills Raining down here In Sin City And the lights Vans It's a mad dash To get the cash You gotta follow The downward flow Right into the middle But then everything Starting to spray out As well Keep yourself On the outskirts Everything's Starting to push This is an absolute Melee for money Where's the referee In all this madness Pretty sure That would be Considered bribery The man in black Doing the dirty work How about that And they said It's 5,000 With one dollar bills They've sprinkled Some tens And hundreds In as well Some of these fans Running out of room As to where The stash The cash You gotta have Studs on Who comes in flats Gotta have Cleats on Chase and all this Get proper planning And here's the mother load Like the finale Of a firework show And look at cash Encouraging everybody En términos de resultados No fue muy bien El cheliz Pues nomás conseguiría 27 puntos En 28 partidos El equipo terminaría En el lugar número 15 De 17 En su grupo Cuando se fue El cheliz Del equipo Pero en términos De mercadotecnia En términos De que la gente Conozca Quien es el club Que la gente Se interese En el club Pues si Le fue muy bien Terminó siendo Una buena contratación El cheliz Para este equipo De la segunda división De Estados Unidos Y la verdad No era necesario Ese tweet Y el cheliz Hasta se despidió De buena manera Con el siguiente video Buenos días Me piden Una Un video No explicando El que De por qué Me voy de acá Esto estaba hecho En un principio Nació La idea nació Pero el equipo Era para Isidro No era para mí Y luego después Necesitaban Una persona El dueño Necesitaba una persona Mediática Y me Me nombró Technical Manager El head coach Siempre ha sido Isidro Y hubo oportunidad En mayo Hubo oportunidad En junio Y ahorita A falta de 20 días Para que termine el torneo Es un Perfecto Parteaguas Para Yo no voy a estar Desde un principio Estaba acordado Que en la masiva Y yo estaba Un año Y que la gente Que si va a estar Empiece a organizar Lo que va a ser La siguiente temporada Entonces Nada Totalmente Totalmente agradecido Fue una gran oportunidad De conocimiento De aprender nuevas cosas De mi parte Entonces agradecido Con la gente de Las Vegas Con el dueño Brett Las Vegas Contento Ya Ya terminó A falta de 21 días Pero era exactamente El parteaguas Para que concluya el torneo Que empiecen Ellos A delinear Lo que va a ser Su nuevo Su nuevo año Con la gente Que va a estar Tantán No pasa absolutamente nada Y Y ya estaba Estaba pactado Esto nació Para que Para que Isidro Se quedara Con el equipo Porque es el que Tiene la licencia Es el que Ejerce de head coach Muchas gracias Muchas gracias Y ahí está la explicación No hay No hay mucha Mucha cosa Para tirarse al suelo Ni para llorar Ni para sufrir Ya estaba pactado Y 21 días antes Por los tiempos Que necesitan ellos Para 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 empezar a planear ¿No? Lo que va a ser El segundo año De Las Vegas Light Muchas gracias Y gracias a todos Hasta luego Francisco Velasco De Ponta Del Puebla TV Ya despidiéndome Muchas gracias por el video Se les agradece Bastante Ojalá les haya gustado Eso fue un poco Lo que fue La etapa del Chelis Con el equipo De Las Vegas Lights FC Y pues ya Ya soy técnico De nuevo del Puebla Desgusto o no Hay que apoyarlo Vamos Franca Muchas gracias por el video Otra vez Y por favor amigos Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Se les agradecería bastante Hasta luego Vamos Puebla Vamos Franca